Hola, bienvenido a Sobre la Noticia, su programa dominical de resumen de informaciones de toda la semana que llega a ustedes por los canales 31 de Claro y 33 de Altís aquí en toda la República Dominicana y por todos los sistemas de cable. También recuerden que nos pueden ver a través de la internet por entelevisión.com.do. Así que este compromiso que ustedes tienen con nosotros, nosotros los honramos. Buenas noches, Emundo Ledesma. Sobre la noticia, el resumen noticioso más completo del fin de semana inicia ya. Pues las informaciones que transcurrieron la semana completa y este fin de semana que han estado transcurriendo, pues tienen que ver de una forma u otra con las actividades navideñas porque hoy es el primer domingo o concluye ya porque estamos en la noche terminando, el primer domingo del mes de diciembre y ya mañana 6 comienza el gobierno a entregar la regalía navideña, el doble sueldo, sueldo 13. El nombre es, según la ley, sueldo 13. La gente le dice regalía, bonificación, todo lo que usted quiera, es el sueldo 13 que van a entregar a partir de mañana a los empleados del sector público, pero esta situación se da en medio de actividades festivas que se han estado celebrando y comenzaron muy temprano. Las empresas, instituciones han estado ya celebrando actividades por el mes de diciembre, parece que estaban ávidos porque el año pasado... Bueno, siempre ha sido una tradición, en todas las empresas se espera una fiesta, se espera el salario 13 o el bono navideño, como se le quiera decir. El caso es que es una entrada extra que ayuda mucho el bolsillo de la gente, de la familia y que además eso definitivamente incrementa la actividad comercial. Todas estas fiestas unidas a ese sueldo 13 y además que también los dominicanos en el exterior, los denominados Dominican York, o los dominicanos que viven ya sea en Europa o en Estados Unidos, se motivan para mandar sus remesas y eso definitivamente hace que generalmente el mes de diciembre sea el mes más activo comercialmente en la República Dominicana. Déjame aclararte algo. Tú sabes que lo de Dominican York es peyorativo. Es verdad. Claro. Y unas veces le decían así a los que estaban en actividades non santa en Estados Unidos. Entonces, la realidad de Dominican York, si lo fueran a buscar como tú lo dijiste, bien, una expresión bien. Pero no le gusta al que está trabajando en Estados Unidos, al que está haciendo una labor honesta que le digan dominicanos. Bueno, pues entonces esa gran diáspora que vive en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, se calcula que alrededor de dos millones de dominicanos viven en los Estados Unidos y una cantidad importante en Europa, especialmente en España. Todos esos dominicanos mantienen su arraigo con la República Dominicana y, reitero, por lo menos este año se va a romper récord de remesas. Ya para octubre había llegado más remesas que el año pasado y han sido los dos años que más remesas han llegado de la República Dominicana. 850 millones. Pronostica el Banco Central que llegarán a 10 mil millones de dólares. Bueno, el presidente en esta semana aclaró algo que nosotros hemos estado comentando de los viajes, de la agenda con tantas actividades que está desarrollando el presidente y eso es un nuevo estilo. Ese es el estilo de Luis Abinader. El expresidente Danilo Medina hacía lo que llamaban visitas sorpresas los domingos. Abinader está en la calle del medio visitando las provincias todos los días, prácticamente, y aquí en la capital está encabezando actividades múltiples. Es más, hay gente que ha estado criticando al presidente que, ¿usted quiere presente en su casa? Dígale que usted va a inaugurar un bar en su casa. ¿Y se le aparece el presidente? Una bana de Yaniqueque y el bar. Pero esa no es la realidad, discúlpame. Esa no es la realidad. ¿Tú sabes por qué? Porque el presidente aclaró que son actividades que él entiende necesarias para dinamizar la economía, sobre todo en la pandemia que estamos viviendo y que venimos de un 2020, un año muy difícil y que él dice que con su presencia proyectos turísticos, proyectos comerciales y que el gobierno está haciendo actividades y los funcionarios quieren demostrar que están trabajando y el presidente va y lo acompaña. Dijo que él se siente bien de salud a la gente que no tema en que él se vaya a enfermar por eso porque además a él le gusta. Presidente, si a usted le gusta, ese es su estilo, siga ahí. Ahora, de parte mía, Edmundo, no hay quien sostenga tanto trabajo. Mira, él definitivamente está disfrutando su mandato como presidente de la República y definitivamente le gusta lo que está haciendo. Yo no estoy muy de acuerdo, pero cada presidente tiene su estilo, ese es el que él escogió, el que le gusta, el que ha impuesto. Yo no creo que haya necesidad de ir a todas las actividades, ni creo que haya necesidad de que él esté ahí para que la gente se motive a hacer inversión. Para eso se deleguen funcionarios. Claro. Para que ejecuten, para que hagan que las cosas pasen. Pero si a él le gusta, amén. Pero también nosotros nos debemos al público que nos ve y que se siente en su casa a escucharnos, a vernos. Y nosotros le decimos que esa actividad inusitada que está teniendo el presidente de la República. Ustedes saben qué tienen que ver. Eso no es nada menos que el presidente aprovechando el poder, aprovechando la posibilidad de ser mandatario para consagrar un segundo mandato. Estamos totalmente. Y entonces él lo que está es consolidándose. Recuerden que la llegada del presidente Luis Abinadera al poder fue coyuntural. Y ahora él quiere y su PRM ver lo más lejos que llegan solo para no tener que hacer las concesiones que tuvo que hacer con la fuerza del pueblo y otro partido minoritario. Interesante análisis político que acabas de hacer. Fíjate. Interesante análisis político que acabas de hacer. Porque la verdad es que la coyuntura pasada fue muy especial. Todos sabemos que fue consecuencia de una división en la que antes de esa división el PRM no tenía ninguna posibilidad. No tenía ninguna posibilidad de ser gobierno. Sin embargo, esta división creó las condiciones de una alianza, especialmente entre las fuerzas del pueblo, el PRM y aliados, partidos minoritarios, que definitivamente hicieron mayoría. Eso no quiere decir que se cree la misma coyuntura para el 2024. Y quizás a eso responde ese interés que tiene el presidente de la república de ir colocando su imagen y tratar de posicionar a su partido, a pesar de que ya está en primer lugar, de acuerdo a la encuesta, tanto el partido como él, como figura política. Pero eso no quiere decir que esa tendencia te mantenga ya para el 24. Ahora bien, ahora bien, también él está quizás cometiendo un error. Y es que ahora no prometió millones de pesos en este fin de semana. En todos los viajes, en todo, donde quiera que vaya. Sigue haciendo promesas que se pueden constituir en el futuro no tan lejano, en promesas incumplidas que afecten la imagen del propio presidente y del propio gobierno y también del partido. Así que a veces, para no tener que comprometer tanto su palabra y tener que quedar mal, porque va a quedar mal, porque no es cierto que el gobierno tiene ni el tiempo ni los recursos para ejecutar todas las obras que ha prometido el presidente y mucho más si ya ha pasado un año y medio de gobierno y no ha iniciado ni siquiera el 15% de lo que ha prometido. Te voy a poner un ejemplo para que dejemos ya con el primer resumen, que es el resumen internacional. Te voy a poner un ejemplo de lo que está ocurriendo, de lo que tú estás diciendo para que tú veas tan certero que tú estás siendo. El presidente tomó la presa de Montegrande como la obra que él iba a terminar. El presidente estuvo en Barahona y no fue a Montegrande. ¿Tú sabes por qué? Porque Montegrande está prácticamente paralizado y el presidente dijo que la iba a terminar en el 2022. Y todo indica, señor presidente, que no va a estar. Y usted lo sabe muy bien y por eso la ha abandonado a su suerte, como lo han hecho en su momento los presidentes que han querido terminar esa obra, pero que esa obra ha dado muchas situaciones y ese es un ejemplo. Y ese es un ejemplo de una obra que él la encontró en un por ciento avanzadísimo y que si le hubiese dado los recursos que conlleva esa obra, quizá lo hubiese terminado. Pero no está el dinero. No está. La primera visita que hizo el presidente desde el inicio de su mandato, creo que a la semana de haber asumido el suelo presidencial, fue a Pedernales. Y dijo que se iban a hacer inversiones millonarias de parte del gobierno para crear la infraestructura que promoviera o que estimulara la inversión privada. ¿Qué ha pasado? Nada. Pues así es. Vamos a dejarlo con el primero de los resúmenes. Este es el internacional. La variante Omicron del coronavirus sigue expandiéndose por el mundo en medio de la indecisión de los gobiernos por las medidas a tomar para evitar que se propague como la delta y otras cepas. En Reino Unido, Estados Unidos y otras naciones, con y sin la presencia de la aún desconocida variante, han decidido pedir una prueba PCR negativa realizada con 24 horas de antelación, mientras naciones como Brasil ya han comenzado a suspender actividades masivas de fin de año. La pandemia al día de hoy ha contagiado 265 millones de personas en todo el mundo y 5 millones 250 mil han muerto. Estados Unidos y Rusia, que tienen previsto comunicación entre sus presidentes la semana entrante, continúan un punto álgido de sus relaciones ahora por Ucrania, donde los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran que Rusia planea invadir esa nación en el año venidero. Los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin conversarán el martes, confirmó la Casa Blanca, con lo cual se espera que bajen las tensiones. Mientras el Papa Francisco, que está de visita en Grecia, ha advertido que en Europa y en el resto del mundo se está registrando un retroceso de la democracia, sobre todo debido a los populismos y a la distancia de las instituciones. El Papa Francisco, que llegó a Atenas procedente de Chipre, afirmó que en diversas sociedades, preocupadas por la seguridad y anestesiadas por el consumismo, el cansancio y el malestar se conducen a una suerte de sectismo democrático. El presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sausa, firmó este domingo el decreto que disuelve oficialmente el Parlamento de esa nación y convoca elecciones anticipadas para el 30 de enero, como ya había comunicado previamente al país. La medida pone fin a más de un mes de enfrentamiento del Ejecutivo con el Parlamento, iniciada después de que los parlamentarios se opusieran a aprobar el presupuesto de la nación para el 2022. La pandemia del coronavirus se ha cebado con Latinoamérica, hasta el punto de aumentar la cantidad de personas que padecen hambre en la región a casi 60 millones de personas. Así lo hace saber en un informe la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, mientras el Fondo Monetario Internacional afirma que el COVID ha aumentado la crisis sanitaria y económica, como en ninguna otra región del mundo. Finalmente, este 2 de diciembre, se cumplieron 28 años de la muerte de Pablo Escobar, el mayor traficante de drogas y el hombre más buscado del mundo. Pero a casi tres décadas de su desaparición, en su natal Colombia y prácticamente en el mundo, es recordado como uno de los narcotraficantes más famosos de la historia. Sobre la noticia.